Aplausos 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 Música 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 a 12 años, él es autista. ¿Vos no conocéis Simon? Celui que está en otro camino, es el único que se ha discutido con los moulins, porque Simon siempre hace como eso. ¿Vos no conocéis Simon? Celui que chate, si bien yo de la voz como él, pero no sé cantar como él. ¿Cuál vez, yo voy a la base, de su son árbol, y de su son árbol, se ve que el mundo no se ve bien. Entonces, yo enlengo mi honte de la prison y yo chate, yo chate libre como Simon. ¿Vos no conocéis Simon? Celui que ha otro sol, el otro sueño, otro sueño. ¿Vos no conocéis Simon? Celui que vola si bien. Yo tengo el brazo como él, pero no sé volar como él. ¿Cuál vez, ahí abajo, en su país, voy a ir, también, al fondo del cielo, y dejo, y dejo, y dejo, y dejo, y dejo, y dejo libre como Simon. ¿Vos no conocéis Simon? ¿Vos no conocéis Simon? Celui que danse siempre, que se fó de la morde y de un mauve état. ¿Vos no conocéis pas Simon? Celui que danse si bien. Moi, j'ai des pieds, como él, y dejo no conocéis como él. ¿Quelquefois, él m'invite a su bal, es ahí que es todos los días carnaval. Y dejo, yo enlengo mis chaussures y dejo que danse, y dejo que danse, libre como Simon. ¡Gracias! 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 de la IIe Guerra Mundial. Hay algunos que no han dicho eso cuando han descubierto la horreta. Y después, hay la reconciliación. Hay algunos que quieren olvidar la horreta y hay algunos que dicen que no existen. Hay el deber de memoria y el deber de esperanza. Nos vamos a cantar. L'hymne a la joie, lo canto de alegría, en viernes, así, a pau. L'hymne a la joie, Amén. 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 Dehors il y a les sapins qui rigolent du froid et puis il y a le père noël qui vole là-haut. Sur les amoureux il neige tout doucement et le monde d'auto retourne un peu trop clickingから go. Yo, todo el fondo, te amo, te amo, te amo siempre, en la cima de la chambre de Baptiste D'Orore. La chambre de Baptiste D'Orore 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 ¡Gracias! 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 para que nos ayuden a comprender por qué no es viejos. Entonces, el hombre le pregunta, ¿De qué no podemos más allá, ¿de qué no podemos más allá? ¿De qué no podemos más allá? Y el hombre le pregunta, ¿no sé dónde voy? Y responde, ¿no sé dónde voy? A cada uno de sus Américas. Y el hombre le pregunta, ¿no sé qué no podemos más allá? Y de que menos la recuerdo, y cómo se puede más allá. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Y a intentar saber antes de decir algo. No. Voy a ver qué vamos a hacer. Vamos a cantar la canción, después vamos a seguir jugando con la música, y vamos a decirle al rey en el hall para que cuando estamos en el parking tengamos la música de la Catalinette en la oreja. Bueno, es una canción nueva sobre el rey en la oreja. Y hay que tenerlo de pronto. El rey dice Caterinette sembaluté, 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 Caterinette sembaluté, Gioqueta imibertusté. No es tan difícil. No es tan difícil. Bueno. Y para el lenguaje, repetez, ¿eh? Repetez después de mí. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!